Ese hombre de pelo silberado era Bárcenas. Bárcenas, Bárcenas, que sonero alustruso con el pelo caro. Bárcenas, Bárcenas, ese hombre ha volvado, de donde lo ha sacado. Se ha convertido en un villano cuando él era un héroe dentro del PP. Porque robaba comisiones a los ricos para dárselas a los ricos también. Pero ese hombre que ha repartido tanta felicidad en el PP en forma de sobrecitos, ¿cómo es ahora tratado de esta forma? Está siendo apasionante ver lo que nos dejan ver, claro. Porque yo le decía a un amigo, yo creo que de Bárcenas ahora sabemos ya no la punta Elizabeth, sino la mini punta. Lo que pasará por debajo, las llamadas, pactos, reuniones, abogados, el palco del Bernabéu, donde dicen que pasa todo. Tú imagínate cómo estarán trabajando esos niveles inferiores para frenar lo que es un auténtico derrumbe moral de un partido. Es muy bueno y además el tío es fantástico. Tiene un look de malo, su peineta en el aeropuerto. Bueno, muy bien. Qué percha, ¿eh? Qué bien le quedan los abrigos a Bárcenas. No hay nadie que le quede mejor los abrigos que a Bárcenas. A nadie. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Fin de la cita. En las entregas de dinero negro no hay testigos normalmente. Insisto en que las anotaciones son reales. No es cierto, salvo alguna cosa. En cuanto a que están manuscritas por mí. El hombre ahora mismo tiene que estar como un tigre enjaulado. Una persona que ha gozado de tanta libertad. Que era capaz de tirarse en un helicóptero y caer y esquiar. ¿Cómo va a estar bien ahora metido, privado de libertad, cuando ese hombre se ha bebido la vida a tragos? Es muy triste. Es imposible de explicar el caso Bárcenas y que alguien te crea. Un tipo que está contratado, pero no está contratado. Que tiene ordenadores y tiene despacho, pero no tiene despacho, pero tiene chofer. Yo sé que en el intermedio lo intentaron con monos. Bueno, pues ni con monos. Sí, tú sabes de qué hablamos, ¿eh? Sobres, dinero negro, cuentas en Suiza, tsunami en el tepe. Esta es la historia de Luis el Cabrón. 1982, un joven Bárcenas es nombrado gerente del PP. 1990, comienza el reparto de sobres en Génova 13. 2008, durante todos estos años, demuestra una gran habilidad con los números. Por lo que Rajoy le asciende a tesorero. 2009, se destapa la trama Gürtel que robó al erario público 120 millones. Detenidos los cabecillas, se encuentran referencias a Bárcenas entre sus documentos. Y el tesorero acaba dimitiendo. Durante todo este proceso, Rajoy reacciona con firmeza. 2013, El Mundo publica que Bárcenas tuvo en Suiza una cuenta con 22 millones de euros. Lo que confirma que Bárcenas no solo viajaba allí por ser amante de los deportes de invierno. Unos días después, el país publica la supuesta contabilidad de Bárcenas. La cúpula del PP comienza a preparar su defensa. María Dolores de Cospedal niega las oposiciones de este forma. Aquí cada uno que aguante su vela. Mientras tanto, Rajoy reacciona como solo él sabe. Finalmente, el presidente responde a las acusaciones de forma contundente. Dos días más tarde en Berlín lo deja aún más claro. No es cierto, salvo alguna cosa. María Dolores de Cospedal se convierte en Doña Finiquita. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. 27 de junio. El juez Pablo Ruz ordena el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Luis Bárcenas. 9 de julio. Se publica el primer original de los papeles de Bárcenas. En él figuran sobresueldos a Rajoy por valor de 15 millones de pesetas entre el 97 y el 99. También figuran pagos a Rodrigo Rato, Mayor Oreja, Álvarez Cascos y Javier Arenas. 14 de julio. El mundo publica los SMS de ánimo que Rajoy envió a Bárcenas, pidiéndole que aguantara y fuera fuerte, tras haber publicado a la prensa el tremendo drama de que el ex tesorero tenía 47 millones de euros en Suiza. 1 de agosto. Aprovechando que los españoles están en la playa, Rajoy comparece para dar explicaciones. Me equivoqué, cometí el error de creer a un falso inocente. 12 de agosto. La oposición en bloque pide la división del presidente del gobierno. 10 de septiembre. La policía afirma que a pesar de que Cospedal se responsabilizó de su custodia, uno de los ordenadores del ex tesorero fue formateado días después de su entrada en prisión. Hoy, el PP cumple dos saldos en el gobierno. Y podemos decir que los únicos que se han tomado en serio el caso Bárcenas han sido los presentadores del intermedio, que hasta han torneado con sus propias manos un busto del fucking Master of the Universe. Bien, amigos. Ha llegado un momento muy importante en la historia de este programa. Por favor, Sandra, acompáñame. Vamos. Amigos, hoy estamos todos aquí para homenajear a alguien que es fundamental para todo el equipo del intermedio. Es sin lugar a dudas la persona que más ha hecho por este programa. Alguien que ha tenido que luchar contra viento y marea para llegar a donde está. Una persona que, aunque empezó con mal pie, cada día hace nuevos méritos para ganarse un hueco muy especial en nuestros corazones. Estoy hablando de... Sandra, procede. Allá vamos. ¡Luis Bárcenas Gutiérrez! ¡El puto Hago! Así es. Zapatero nos regaló la cadena. Pero tú nos has dado algo mucho más importante, Luis. La audiencia. Bienvenido. Pronto descubrirás que aquí vas a estar mejor que en Génova. De hecho, allí no se atreve ni a nombrarte. Y aquí todos los días te dedicamos un ratito. Para nosotros siempre serás Luis el Benefactor. Nunca más Luis el Cabrón. Además, en el intermedio no tienes que preocuparte porque te roben los ordenadores. Nuestros monos guionistas no saben usarlos. Lo dicho Luis. Aquí tienes a tu nueva familia. Yo ahí estoy con Guayomi. El puto amo. Es el puto amo. O sea, ha hecho lo que le ha dado la gana. Se ha reído de todo. En complicidad con todos estos. Y no pasa nada.